Dentro del restaurante Los Otates, ubicado sobre la calle Real Acueducto, casi al cruce con avenida Acueducto en la zona comercial de Puerta de Hierro, pasado este mediodía se llevó a cabo una intensa balacera la cual dejó como resultado tres personas heridas y el secuestro de una cuarta. Desde ventanas aledañas se alcanza a escuchar los disparos y apreciar la forma en que se llevan a un civil. La información proveída por fuentes oficiales dice que de las tres personas lesionadas, dos son valet parking del lugar y un tercero, un policía de Zapopan quien en su diafranco se encontraba ahí y al ver los hechos intervino y resultó con una herida que no pone en riesgo su vida así como la de los otros dos involucrados. Además de esto hay varios videos en donde se aprecia que entre varios sujetos suben a un civil aparentemente inconsciente o sin signos vitales a una camioneta para acto seguido darse a la huida. Información posterior indica que este hombre se trata de uno de los sicarios abatidos en el acto y el secuestrado fue llevado a la fuerza pero caminando por su propio pie. También informa la policía Zapopana que en el intercambio de fuego estuvieron involucrados los escoltas de la persona secuestrada. El lugar está fuertemente resguardado por elementos de la policía municipal así como del ejército mexicano y elementos de la fiscalía estatal. Sobre el pavimento quedaron esparcidos varios casquillos de los cuales se desconoce su calibre, sin embargo, se sabe que en esta refriega usaron armas largas, reportó Neguit Delgado.